qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 21 en el que vamos a acceder a nuestra cuenta de correo electrónico que recientemente creamos en el vídeo 20 desde webmail accedemos a un navegador web inmediatamente colocamos el nombre de nuestro dominio acompañado de webmail colocamos ahora nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña esto que vemos aquí en la interfaz inicial de nuestro correo electrónico con webmail vamos a redactar un correo electrónico vamos a enviárselo a los cruzitos y es arroba gmail.com el asunto enviado desde webmail y listo se lo enviamos se envió correctamente el mensaje y ahora voy a acceder a mi cuenta de correo electrónico y observamos que el correo ya llegó a nuestra bandeja de entrada en gmail acá tenemos el remitente oscar arroba artesaniashuts.com el destinatario oscarosito10 arroba gmail.com y el cuerpo del correo electrónico enviado desde webmail desde gmail nosotros podemos responderle a esta personita y él va a recibir dicha contestación en su bandeja de entrada en webmail acá tenemos el correo lo abrimos y en la parte inferior acá aparece el texto de dicho correo que fue enviado desde una cuenta de gmail entonces vemos que es completamente funcional así como utilizamos clientes de correo electrónico en hotmail gmail yahoo también podemos hacerlo utilizando webmail desde el servidor que nosotros hayamos contratado vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde conociste el proceso para enviar y recibir correo electrónico utilizando webmail nos vemos hasta la próxima la próxima